Hice muchas cosas pa' recuperarte Por más que salgo no logro encontrarte Ya besé mil bocas para olvidarte Pero no se marchitan mis ganas de amarte Te llamé, pero no te consigo Y yo estoy bien, pero si estoy contigo Me lo gané, acepto mi castigo Pero tu tiempo era mejor conmigo Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Tanto tiempo esperando Pa' verte de nuevo Yo sé que me sigues pensando Y que si me ves te vienes de nuevo Yo te estoy buscando Pa' bailar contigo Como tú lo sabes, dale yo te sigo Yo te estoy buscando Pa' bailar contigo Pa' bailar contigo Pa' bailar contigo Oye, uh, 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 uh Bailemos otra vez Bailemos Bailemos otra vez Hoy nos vamos hasta abajo Hoy rompemos aquel sitio Todo el mundo volviéndose loco Pero ella nunca pierde el ritmo Si se prenden fuego Contigo me voy a quemar DJ sube el mambo Que esta fiesta va a empezar Y pa' la izquierda Pa' la derecha Llama a los bomberos Pa' que apaguen esa mecha Pa' la izquierda Pa' la derecha Llama a los bomberos Pa' que apaguen esa mecha Todo el mundo se sabe la clave Ya, 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 tú sabes Hasta abajo para que esta noche No, no, no se acabe Todo el mundo se sabe la clave Ya, 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 tú sabes Hasta abajo para que esta noche No, no, no se acabe Si se prenden fuego Contigo me voy a quemar DJ sube el mambo Que esta fiesta va a empezar Y pa' la izquierda Pa' la derecha Llama a los bomberos Pa' que apaguen esa mecha Dale, apágalo, apágalo Que esta noche nos vamos solo tú y yo Dale, baby, apágalo, apágalo Tú llegaste a la fiesta Empezó el calor Hoy toda la gente soltera No se quedan afuera Va' todo el mundo pa' dentro Que esta noche está buena Toda la gente soltera Toda la gente soltera No se quedan afuera Va' todo el mundo pa' dentro Que esta noche está buena Ey, pa' la izquierda Pa' la derecha Llama a los bomberos Pa' que apaguen esa mecha Pa' la izquierda Pa' la derecha Llama a los bomberos Pa' que apaguen esa mecha Todo el mundo se sabe la clave, ya, 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 tú sabes Hasta abajo para que esta noche no, no, no se acabe Todo el mundo se sabe la clave, ya, 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 tú sabes Hasta abajo para que esta noche no, no, no se acabe Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Vas, vas a caer leer, yo voy a leer No ha pasado ni siquiera media hora desde que te fuiste Y ya siento que te extraño como si hubiera pasado un año Me dijiste que todo iba bien, tú me lo prometiste Yo no entiendo qué pasó si nadie te ama como yo te amo Me persiguen los recuerdos y qué haces tú tan lejos de mí, de mí Te pido vuelve que no aguanto otro día si tú no estás en mi vida No puedo llamarle vida si no te tengo Vuelve que la angustia me acompaña, está metida aquí en la cama Tengo un hueco aquí en el alma De tanto que me falta Los segundos que yo estoy sin ti son interminables, no puedo dormir No sé si aún es tarde para repetir ese último beso, ese que te di Me persiguen los recuerdos y qué haces tú tan lejos de mí, de mí Te pido vuelve que no aguanto otro día si tú no estás en mi vida No puedo llamarle vida si no te tengo Vuelve que la angustia me acompaña, está metida entre la cama Tengo un hueco aquí en el alma De tanto que me faltas Siéntate que ese mudo hoy te quiere hablar Que este ciego ya no puede ver Que este sordo no te va a escuchar El amor no tiene que doler Pero hace tiempo que este amor me duele Todo me duele Me la paso en la calle bien solo Y tú en la casa aburrida Me abriste mil heridas Yo la mantenía escondida Esta serie ya me la vi Y aunque tiene varios finales En el próximo capítulo tú ya no sales Necesito un segundo Que este amor es de locos Pa' poder entender Que tú no eres pa' tanto Y yo no soy tan poco Necesito un segundo Pa' que cierre esta herida Me partiste el corazón Pa' llevarte la mitad Porque tú no tenías Ahí lo tienes Dale, llévatelo Úsalo con otro más que yo Borra mi teléfono Que no Ya no voy a contestarte más Ya no te quiero ver Ni en pintura ni en papel Deja de decir que yo soy tu hombre Si ya no eres mi mujer Ya no Hoy que me mire al espejo Es para cantar victoria Soy muy linda con tu cuento Pero ya tú eres historia Aunque te pongas más linda Solamente para mí Porfa, cierra bien la puerta Cuando vayas a salir Necesito un segundo Pa' poder entender Que tú no eres pa' tanto Y yo no soy tan poco Necesito un segundo Pa' que cierre esta herida Me partiste el corazón Pa' llevarte la mitad Porque tú no tenías Que difícil es enamorarse En pleno siglo XXI Porque todos quieren revolcarse Y no verse en el desayuno Pero esto fue diferente Tú llegaste de repente Lo que yo siento, tú sientes Anda curiosa la gente Y si me preguntan Voy a decir que estoy enamorado de ti Que tú me gustas Me puse loco desde que te vi Si te preguntan Respóndele que estás enamorada de mí Que fue mi culpa Por todos los besos que te di Por las flores que te di Por lo rico que te di Te di, te di Por los besos que 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 te di Como tú y yo Nadie se quiere, no Nadie se quiere Nadie se quiere, no Nadie se quiere, no Nadie se quiere Nadie se quiere Te di tantas cosas Eres tan hermosa Todavía quiero darte más Soñé contigo Que eras mi esposa Vamos a hacerlo realidad Lo dejaría todo porque te quedara Por eso te escribí esta canción Pa' que de mí te enamoraras Así como lo estoy yo Es que lo nuestro es diferente Tú llegaste de repente Lo que yo siento, tú sientes Anda curiosa la gente Como tú y yo Nadie se quiere, no Nadie se quiere Nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere Y si me preguntan Voy a decir que estoy enamorado de ti Que tú me gustas Me puse loco desde que te vi Si te preguntan Respóndele que estás enamorado de mí Que fue mi culpa Por todos los besos que te di Por las flores que te di Por lo rico que te di Te di, te di Por los besos que te di Por las flores que te di Por lo rico que te di Te di, te di Como tú y yo Nadie se quiere, nadie se quiere Nadie se quiere, nadie se quiere, no Nadie se quiere, nadie se quiere, no Tengo tantas horas de vuelo, tantas horas sin dormir Queriendo tocar el cielo Daría todo lo que tengo para que me devolvieran Aquel catorce de febrero Cuánto yo perdí, cuánto yo aprendí Aprendí que todo lo que tengo vale más que nada Que lo que me faltaba estaba en tu mirada Que después de ti ya no existe nada Aprendí que tú eres todo lo que necesito Que tu amor es mi aire, que es amor bendito No es casualidad, ya todo estaba escrito Y aprendí a vivir bonito Tanto correr para nada, no estaba cuando me buscabas Irónico lo tenía todo y nada me llenaba Con quien hablo, a quien le digo Para recuperar todo el tiempo que he perdido Cuánto yo perdí Cuánto yo aprendí Aprendí que todo lo que tengo vale más que nada Que lo que me faltaba, que lo que me faltaba Que lo que me faltaba estaba en tu mirada Que después de ti ya no existe nada Aprendí que tú eres todo lo que necesito Que tu amor es mi aire, que es amor bendito No es casualidad, ya todo estaba escrito Y aprendí que tú eres todo lo que necesito La 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 Era piel canela y ya la recuerdo así Bailando la macarena y bebiendo un daiquiri Las olas chocando, el DJ tocando, no Y después de un merenguito te perdí Nunca imaginé que yo En dos canciones me iba a enamorar de ti Te conocí pero tu nombre se me olvidó No sé qué me pasó Me derretí besándote, mi amor, los labios Se me quedó, se me quedó Ese beso que me diste nunca se borró ¿Dónde estarás? Siempre me pregunto Yo soy capaz de buscarte por todo el mundo Me he buscado en Miami, Rosario, Santiago, Valencia y no te encontré Me dijeron que tú eras boricua, de pronto pa' hiciste y me equivoqué Buena como tú eso no se ve, te metiste y ya me enredé Solo quiero una fiesta contigo una vez más Que cerremos los ojos cuando empecemos a bailar Nena, pero esta vez tu número anotaré Te lo juro no te vuelvo a perder Nunca imaginé que yo En dos canciones me iba a enamorar de ti Te conocí, te conocí, te conocí, pero tu nombre se me olvidó No sé qué me pasó Me derretí besándote, mi amor, los labios Se me quedó, se me quedó Ese beso que me diste nunca se borró Yo soy capaz de buscarte por todo el mundo Se me quedó, se me quedó Ese beso que me diste nunca se borró ¿Dónde estarás? Siempre me pregunto Yo soy capaz de buscarte por todo el mundo Nunca imaginé que yo En dos canciones me iba a enamorar de ti Te conocí, pero tu nombre se me olvidó No sé qué me pasó Me derretí besándote, mi amor, los labios No he sido perfecto Me dieron más de lo que pedí Todo lo que tengo Empezando por ti Que me quitas el aire En mi pecho no cabe Este amor Estoy en deuda, corazón Tengo mil razones para cuestionar Que si hay un cielo no es un lugar La felicidad no es un destino Y que solo no es lo mismo caminar No fue suerte Estaba escrito Y es que sé que existe un Dios Porque contigo me bendijo Estoy a tu lado y no me lo creo No eres mis ojos pero contigo yo veo Tengo todo, todo lo que quiero No cumplo años pero se cumple el deseo Todos los días Porque eres mía Porque eres mía Estoy a tu lado y te soy sincero Sé que puede acabarse el mundo entero Y si eso pasa, empezar de nuevo Como si fuera un primero de enero Siempre juntos Para ir al punto Para ir al punto Te amo y punto Sé que el camino es largo Y hay mucho que hacer Pero vamos con calma Que hay tanto que ver Toma mi mano Vente conmigo O dime a dónde Que yo te sigo Yo quiero todo Pero contigo Antes de ti Estaba perdido Me queda claro Que eres mi destino Estoy a tu lado Y no me lo creo No eres mis ojos Pero contigo yo veo Tengo todo, todo lo que quiero No cumplo años Pero se cumple el deseo Todos los días Todos los días Porque eres mía Estoy a tu lado Y te soy sincero Sé que puede acabarse el mundo entero Y si eso pasa, empezar de nuevo Como si fuera un primero de enero Siempre juntos Para ir al punto Te amo y punto